Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videito más al canal. El día de hoy acabo de regresar de hacer unas compritas. Fui a hacer compras en la farmacia y en la tienda de dos. Así que vamos a ver las cositas que he comprado. Bueno, compré cositas en oferta. Lo primero es que les dije que me había ido a la farmacia, me fui a la tienda Drain Reit, aquí en Estados Unidos. Hay en todos los estados. Y si tienes la tarjetita de membresía, simplemente te aplican los descuentos que hay en la farmacia. Sin embargo, si no tienes o no eres miembro de la tarjetita, pagas precio regular. Así que te recomiendo que saques la tarjetita, simplemente te acercas al counter y le dices quiero sacar la tarjetita y te inscriben y ya. Bueno, fui porque necesitaba paper towel y estos papeles de aquí yo los uso especialmente para limpiar la pipí de mis perros. A veces se hacen la pipí aquí adentro por el lado del mueble y entonces pues en vez de agarrar el trapo, agarro el paper towel y después limpio con el trapo. Así que estaban en oferta. Precio regular es de 1.30. Si tienes la tarjeta, la oferta es 5 rollos por el precio de 1 dólar. Ok, a 1 dólar cada uno. Así que compré 5. Y luego aproveché porque yo uso estas toallitas. Son unas toallitas diarias. Estaban a 3 dólares con 79 y si llevabas la segunda caja te daban un 25% de descuento. Así que creo que por esto pagué 3.75 precio regular y aquí me aplicaron el cupón del 25% off que creo que salió como a 2.70 si no me equivoco. Así que aprovechando. Acá vienen 74 toallitas y es con el pH balanceado. Y estas fueron las compritas de la farmacia para aprovecharlas. Después de esto me fui para la tienda de 2. Que realmente no iba ahí porque me estaba dando flojera porque tenía que terminar como una cuadra más. Pero después me dije, wait, necesito los baby wipes, las toallitas húmedas. Porque a veces cuando mis perritos salen al patio como es de cerámica, se queda la pipí ahí. Pisan y luego me pisan aquí el piso que ya he limpiado. Y quedan las huellitas y oliendo a pipí. Entonces, cuando están afuera, lo que hago es que agarro a cada uno y agarro una toallita. Y a cada uno le voy limpiando las patitas o uso una toallita por cada uno de ellos. Así que compré dos de estas y son de la marca Huggies. Estas son de las que remueven la suciedad y gérmenes. Y tienen el precio de $1.99 cada una. Lo cual están a buen precio porque en otros lados, si tú te vas a la farmacia, están a $5.99. O hasta he visto $10.99 que me imagino que vienen más hojitas también. Pero de este tamaño las he visto en más precio en la farmacia. Están mucho, mucho más caras. Y aquí vienen 56 toallitas en cada paquetico. Ya que estaba en la tienda, aproveché que habían traído este nuevo producto. Es de la marca Bake & Tango. Es una leche de coco. Dice que es rica y cremosa, orgánica. A $1.69. Es una nueva marca que están trayendo. Y me parece súper interesante. Y también tienen crema de coco al mismo precio, a $1.69. Creo que una la vi que era crema, dice Life Cream, como una crema ligera. Y luego había otra que realmente no le pare mucha bola. Pero agarré esta de aquí. Que quiero preparar un arroz con leche. Y me gusta prepararlo con leche de coco. Siento que le da un sabor muy rico al arroz con leche. Y no he comprado leche en caja de coco. Así que $1.69 estoy aquí. Luego aproveché y es la primera vez que veo el maracuyá seco, deshidratado. Es de la marca Sankyuu. Compré uno para probar. Está a $3.49. Y lo vamos a pasar a probar. Por aquí va a salir un videíto donde lo estamos probando a ver qué tal. Y también aproveché en comprarme medias de estas. Que llegan como más arriba del tobillo. Vienen seis pares. Tres blancas, tres negras. Esta está a $3.99. Y luego una de las largas. Porque todavía en las noches hace frío. Y estas tres a $2.99. Que vienen saliendo como a un dólar cada uno. Me gustan porque son durecitas. Son de algodón. Y me encantan. Siempre compro las medias. Ahí salen mucho más económicas. Que comprarlas en Mashas o en TJ Maxx. Ahí están mucho más carita. Y aparte las venden de marca. Entonces son más caras. En cambio estas de aquí son marcas económicas. Y son muy buenas de algodón. Y me fascina. Como les digo siempre las compro ahí. Porque siempre son más económicas. Y chicas estas fueron las compritas que hice el día de hoy. Me salí temprano. Recién son las 10 de la mañana. Habré ido como a las 9 tal vez. Y pues nada. Nos vemos hasta el siguiente videito. Chao, chao. 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 Chao, chao.